El epidemiólogo Leonel Arguello asegura que en el país aún no se puede alcanzar la inmunidad de rebaño debido a que aún no se llega al porcentaje de inmunizaciones arriba del 80% de grupos etarios. Está circulando la Omicron, que es una variante más transmisible que las anteriores, y se escapa también del efecto de la vacuna para infectarte, o sea, no previene necesariamente la infección en la mayoría de la gente vacunada, pero sí previene que se compliquen, que se hospitalicen o que fallezcan. Entonces la vacunación sigue siendo lo más importante, es la herramienta más importante que tenemos. Ahora bien, alcanzar inmunidad de rebaño significa tener un 80% de cobertura en vacunación. Cuando hablamos de cobertura nos referimos gente que tenga la primera y segunda dosis y su refuerzo de tercera dosis. En el caso, por ejemplo, de enfermedades como el sarampión, necesitas un 95% para lograr inmunidad de rebaño. En el caso de la poliomielitis necesitas un 85%. Sin embargo, el Omicron o el coronavirus tiene una característica particular que está mutando continuamente y por lo tanto, si yo estoy inmunizado contra esta variante, de aquí a cuatro meses yo ya no tengo ninguna defensa contra esa misma variante y me puede repetir. El doctor Arguello recomienda la cuarta y quinta dosis solo a personas mayores de 80 años y con problemas de salud. En los demás grupos aún no se considera necesario. Las vacunas lo único que vos necesitas es las dos dosis, o sea, completar el esquema que estás haciendo y tu tercera dosis de refuerzo. La cuarta dosis de refuerzo se está poniendo en algunos países. Recordemos que en esos países donde se han hecho investigaciones se está poniendo la Pfizer, la Moderna y la Johnson & Johnson. No tenemos todavía resultados ni del Sputnik, y creo que menos ahora con el asunto de la guerra de Ucrania. No tenemos resultados tampoco de las vacunas cubanas porque no hay evidencia científica todavía publicada, ni está aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Y de la AstraZeneca, que es donde se han hecho varias investigaciones, tampoco tenemos los resultados. La dosis en otros países te la puedes poner cuatro a seis meses después de que te pusiste, cuatro meses después de que te pusiste la tercera dosis, te puedes poner la cuarta dosis. Pero yo recomendaría la cuarta dosis nada más a gente mayor de 80 años o a gente que tenga problemas específicos de salud. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.